Nelva Primera, para ella un fuerte aplauso, bienvenida a la primera noche de Renaval. Espeche Bar, Canvares Unicau y Oscar Navarro, perfecto en esta noche. Ahí está la primera, Nelva Primera, desplauso. Reina del Renaval Anteño. Ahí tenemos la alamante, Reina Simpatía de Anteño. Alegría, sonido, simpatía de esta noche. Presentamos ante todos ustedes, damas y caballeros, a la reina oficial del Carnaval 2013. Ella es María Fernanda Primera. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos campales! ¡Buenos campales! ¡Buenos campales unico pensante! María Fernanda Primera Rigo del Carnaval A que hombres en la tierra Sensual Alegría por amigos Y dos campanitos ubicados que se visten de la noche Ella es María Fernanda Primera Aquí en el escenario Número de las reinas Pará en el 2013 Y hay un agradecimiento especial A la gente que ha trabajado y ha colaborado Con este evento, con esta noche A la señora Blanca Solís A los gananeros A los perugazos A la ganes Y a los muchachos de la subcuarenta también Que están presentes esta noche A nombre de los campanitos ubicados De Roberto Y de todo el estado de 15 Bienvenidos a esta noche Carnavalera y presentación De nuestra reina Vamos a escuchar las palabras de ella también Que hoy están con nosotros Y van a representar durante todo este 2013 Aquí está la reina De antaño La señora Nelva Primera Bienvenida Gracias por estar con nosotros esta noche Bueno, primeramente Agradecer al público presente Y segundo A mi grupo por haberme Elegido como representante Gracias y que nos hacemos bomba Este carnaval Gracias Los aplausos para la señora Nelva Aquí está la reina infantil Wendy Gracias por estar con nosotros Una niña muy hermosa Muy preciosa ¿Qué le dice a la gente presente en esta noche? Hola, mi nombre es Wendy Y Estás contenta Estoy contenta porque todo es estar aquí Porque 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 soy la reina De carnaval infantil Ella no le hace mucho al español Reservada Mariana se lo voy a traducir Si me llaman en el teléfono Gracias a ti Vamos ahora con María Fernanda Que es la reina oficial Del carnaval 2013 Aquí en Londres Los cámaras ubicados Se visten de Gala esta noche Al presentar a su reina Y aquí están las palabras de María Fernanda Bienvenida Gracias por estar presente en esta noche Muy buena noche a todos los presentes Yo soy la reina del carnaval 2013 Agradezco a todos los presentes Que están aquí A la comparsa Que me ha apoyado mucho La campa de publicado Y agradecer a todos los organizadores Y la verdad Estoy muy contenta De que me hayan elegido Orgullosa De que estemos todos reunidos Los bolivianos Pasarla muy bien Alegría, color, fiesta, música, baile y todo Muchas gracias Señoras y señores Aquí están nuestras reinas Un aplauso A la hermosa reina Música maestro Gracias a los cámaras ubicados A Roberto A Ecliste Y a la gente Que hace posible Esta noche de reina Esta noche de presentación El aplauso a la música Y a bailar Gracias por estar presente Bienvenido a la selección Son 40 Últimos campeones En la vida, señor Carolina Jauperman Próxima reina del carnaval Lantando Bienvenida también Damas y caballeros Invitados todos A seguir esta noche A bailar, disfrutar Y luego bailar A la colaboración Noche de mascaritas Que levanto el carnavalero Aquí está la fiesta Aquí está la belleza En el trasfiente Y aquí está nuestra reina Buenas noches Y aquí está el carnaval Y el presidente En los cámaras ubicados Las entregas del pregamino Y este ramo de flores A nuestra reina María Fernanda Siempre elegante Hermosa Siempre reactiva Aquí están los cámaras En los cámaras ubicados Presentes Príjeme el presidente Muy buenas noches a todos En nombre de la comparsa Cámara del mercado La comparsa programadora Entre la mano En los cámaras ubicados Y queremos hacer Desplegar este pregamino A María Fernanda Y voy a leer lo que dice Parte de todos Los integrantes María Fernanda Medio del mercado El interés abuque Y aquí es la mujer Impresionante Y muy alegre Para que representa Nuestra comparsa En esta fiesta carnavalera Te encontramos a ti Con tan incomparable belleza Y infinita alegría Es por eso Que te lo dejamos Con alto honor En nuestra regla Y soberana María Fernanda Primera Que tus recuerdos Tendremos siempre En los corazones carnavaleros Muchas gracias La joven sin fin María Fernanda Es la reina del internaval ¡Los aplausos! Gracias por estar presente Les recordamos Que el 2 de febrero Es la coronación Aquí en este mismo lugar Y el 3 de febrero Coronamos también A nuestra reina infantil La comparsa La gana es presente Y quiere agregar algo también Buenas noches Disculpe La condición Esto ha sido La presentación De nuestra reina Ha sido algo El cobre No lo íbamos a hacer Esta noche Porque Nuestro traje La cosa Ya vamos a hospitalizar No ha llegado Van a llegar el día lunes La semana no sale Ocavaco A la gente Está viviendo De Bolivia Entonces Pero para no quedar más Para no quedarnos atrás Tampoco Entonces Hemos improvisado La presentación De nuestra reina ¿Ya? ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias La presentación Va a ser el próximo sábado Entonces Los espero aquí ¿Ya? Que hoy Que estemos todos los niños Muchísimas gracias Muy bien Ahí estamos a la gana Entonces con la reina Aplausos para la mala Fernanda Reina Carnaval Para el Wendy Para la alma Bienvenidos todos Y aquí comienza el carnaval Señoras y señores Con música Y alegría Bienvenidos todos Música maestro Y aquí la siguiente comienza Música maestro ¡Bienvenidos a Creche! ¡Este es el programa de 2013! ¡Bienvenidos a Creche! 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 ¡Bienvenidos a Creche!